... Soy Juan Ignacio López, soy precandidato a intendente por el Frente de Izquierda y de los Trabajeros de Unidad. En este escenario, hablar un poco de proyectos es un poco difícil, porque tenemos pocos minutos para hablar, pero quiero referirme específicamente a la política nacional, en donde obviamente estamos todos viviendo una crisis impresionante, que se debe mayormente al acuerdo con el Fondo Monetario, que este gobierno que tenemos, el de Macri, ha utilizado la plata del pueblo para pagar la deuda y no para solucionar los problemas del pueblo trabajador. Y obviamente en el escenario de una polarización importante, en donde se habla de un gobierno futuro de Macri o de las fórmulas Fernández-Fernández, nosotros sostenemos que cualquiera de las dos fórmulas va a sostener este acuerdo, quizás en el escenario de una renegociación, pero teniendo en claro que la plata para pagar esa deuda la van a sacar de los bolsillos de las y los trabajadores. Por eso es absolutamente demagógico que tanto Arimay como Alessandro vengan a proponer soluciones mágicas para los problemas estructurales de la sociedad. Consideramos que los ejemplos que traen a la mesa para poder plantearse como alternativa son absolutamente fracasos. Tanto Alessandro con su propia gestión en la ciudad, como Arimay trayendo la gestión de Avidal en la provincia, no han solucionado los problemas de fondo. Por eso cobra mayor importancia el voto del Frente de Izquierda y de los Trabajadores de Unidad, donde no solamente buscamos llegar a octubre y superar esta proscriptiva paso, sino que buscamos llegar a octubre para poder disputar un lugar en el Consejo de Liberantes de la Ciudad y así por primera vez tener en la ciudad una banca al servicio de las mayorías populares. Nosotros tenemos muy en claro que romper un espacio cerrado como el Consejo de Liberantes actual, que no trata las temáticas de las mayorías populares, es importantísimo que lo pueda lograr el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Una banca, como decía, al servicio de las mayorías, al servicio de las asambleas populares barriales, al servicio de las comisiones obreras y al servicio de la juventud. Por eso, no solamente, como decía, pedimos el voto en agosto, sino que pedimos que nos lleguen a llegar a octubre y pedimos el voto obviamente de la lista 133, que me lleve a mí como candidato a intendente Juan Ignacio López, a Daniel Bonjor como candidato a concejal, a Nicolás del Caño y a Romina de Plá como presidente y vice. Hoy les vengo a hablar de uno de los mayores reclamos que encontramos en los barrios, en la visita a nuestros vecinos, y esos reclamos hacia la gestión municipal, de los cuales nosotros nos vamos a ocupar a partir del 10 de diciembre, es el estado de las calles de tierra de nuestra localidad. El estado de las luminarias y el agua servida en los zanjones, que es un peligro no sólo para la contaminación, sino para los olores y para los niños menores, que esos zanjones son grandes, llenos de agua, y es un peligro como lo vimos en Pancho Sierra, en Polígono, en Alonso, en Balaco, y en distintos barrios olvidados, por un gobierno que el mismo modelo hace 12 años que no gobierna nuestra ciudad, y esos barrios siguen en el mismo estado de hace varios años. Tenemos un plan de mejoras, de entubamiento, y de solución definitiva para esos problemas que aqueja el barrio hace mucho tiempo. Es un problema que obviamente no nos va a llevar a alcanzar 4 años de gestión, pero sí tenemos un cronograma y una idea de cómo hacerlo, que obviamente la idea es comenzar y hacerlo día a día para que esos barrios se vean el cambio. Lo mismo ocurre con el riego, esos barrios y la gente reclama el riego que nunca pasa. Es un silencio de la gestión municipal. Ya lo hemos hablado cuando hablamos de modernización y de nuestro estado municipal, que queremos estar cerca de la gente y darle una solución a los problemas. Otro punto central y relacionado con esto que creemos principal, es la ampliación de la planta depuradora. Hoy nuestra planta depuradora no funciona. Cuando lo hace, lo hace en un porcentaje mínimo de lo que corresponda. Realmente es una contaminación a nuestro río y a nuestra ciudad. Es el estado municipal que no se ha ocupado en 4 años de ese tema. Nosotros no concebimos el crecimiento de salto sin una planta depuradora y sin que la gente tenga cloacas. Por eso, nuestro objetivo y nuestra promesa es que vamos a ampliar la planta depuradora y vamos a hacer que todos los vecinos de salto cuenten con cloacas. Es un trabajo que venimos haciendo ya sin tener la gestión con la provincia de Buenos Aires. Si María Eugenia Vidal es elegida y quien les habla es el próximo intendente de salto, es uno de nuestros principales objetivos. Lo mismo ocurre con las localidades, donde lo vamos a poner en agenda, atento que es un problema y un reclamo diario de los vecinos. En cuanto a GAN y Arroyo Dulce y el tema del gas, también lo vamos a poner en agenda y vamos a ocuparnos, no como el intendente actual que en el 2017 hizo una promesa que nunca cumplió con llevar el gas a GAN y Arroyo Dulce. Prometemos también afaltar la calle Rebagliati, que es una idea de este grupo desde hace un año y medio y tenemos un expediente iniciado en el Ministerio del Interior y aprobado, que por la crisis del 2018 no pudimos llevar adelante, pero si somos gobierno vamos a afaltar la calle Rebagliati, un lugar donde ha crecido nuestra ciudad, donde hay escuelas, donde hay jardines y donde hay clubes, donde se practica mucho deporte. Lo mismo vamos a gestionar y a terminar la Ruta 32 desde Arroyo Dulce a Salto y hacer esa famosa unión que también le va a venir a nuestra localidad, de la Ruta 191 y la Ruta 32 que va a Pergamino. Todo esto que acabo de decir, más nuestro plan de gobierno, están en nuestras redes, arroba Daniel Arimay y arroba Juntos por el Cambio. Yo hoy quería tocar dos temas que me parece que son importantes y que están pasando un mal momento, a pesar que se dice que en Salto hay ocupación plena, que esa sí puede haber ocupación plena, pero los comedores barriales me parece que es importante nombrarlo, tanto el del Trocha como el del Retiro, como el de Barrio Balaco, que albergaban alrededor de 80 chicos, en este momento estamos en el doble y estamos en alrededor de 300 chicos por comedor. Es decir que la situación es bastante crítica, pero hay otra situación que también es crítica. Los días sábado y domingo estamos trabajando con alrededor de... Viernes, sábado y domingo con alrededor de 20 merenderos, fundamentalmente los que yo considero que son la primera trinchera de lucha contra la pobreza que son los pastores evangélicos. Con eso también estamos trabajando y hay 20 merenderos que están realmente poniéndole todo lo que tienen ellos y que la municipalidad está ayudando, Acción Social sobre todo. Otra cosa que es importante hacerle notar al pueblo de Salto es que de 50 bolsas, 100 bolsas que se estaban dando de mercadería en todo el partido de Salto, estamos llegando a las 1.050, 1.100 bolsas. Es decir que, vuelvo a repetir, la ocupación en plena existe, pero la pobreza también existe. La gente no está demandando solamente obras, no demanda solamente ladrillos, demanda desayuno, almuerzo, meriendo y cena, como digo yo siempre. Me parece que esto es importante nombrarlo. El otro tema que sí también me preocupa es el de los jubilados. Los jubilados con una jubilación mínima de alrededor de 11.500 pesos están, este año ya hay, o en la era Macri, creo que es en la era Macri, hay alrededor de 60.000 jubilados, 60.000 jubilados que están por debajo de la línea de pobreza. Me llama la atención y realmente me pone muy mal ver jubilados que en este momento están escaseando los medicamentos o el gobierno le está recaseando los medicamentos, que vengan a la municipalidad para pedir un medicamento o a veces hay algunos que no los toman los medicamentos. Realmente eso me preocupa ahí muy mucho. Decirle a los jubilados, decirle a los jubilados que por favor en esta elección no se queden en su casa a pesar de tener más de 70 años. Que por favor vayan a votar, vayan a votar porque hay que votar contra todo esto que está pasando. Ya nuestro candidato a presidente Alberto Fernández prometió una promesa de campaña e hizo que los jubilados van a tener los medicamentos que sí necesitan. Ojalá pueda ser así. Y después toco el último tema, que nosotros decirle al coro y orquesta de la banda, que se queden tranquilos, que nosotros lo vamos a seguir financiando. Eso que en algún momento estaba que la provincia lo financiaba, que nunca más lo financió, nosotros vamos a seguir financiando a los mil chicos que nos sentimos orgullosos y es una de las principales bandas que hay en el país. Y vamos a seguir trabajando, vamos a hacer la recorrida final después de las PASO con la UNOVA, con la Universidad del Noroeste, para ver las carreras, a dónde vamos a poner las carreras que tanto necesitamos en Salto. Por hoy basta y muchas gracias por haberme escuchado al público presente. Querido vecino de Salto, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Vos sabés que, bueno, algunos saben, otros no. Yo soy el apóstol Horacio Furr y consideré en este tiempo necesario involucrarme en este espacio, este espacio que es Provida, este espacio que tiene como fundamento principal luchar por las dos vidas, por el niño por nacer. Y, bueno, este espacio tiene como referente principal a nivel nacional a Juan José Gómez Centurión. Él es un veterano de Malvinas, un héroe de Malvinas. Si vos averiguás quién fue él, te vas a dar cuenta que es un hombre que ha sido galardonado con medalla de oro, al honor, a la valentía, al coraje en combate. Y como vicepresidente, bueno, Cintia Jóton es una mujer cristiana, una mujer de fe, así que ellos son nuestros referentes a nivel nacional. Aquí en la ciudad de Salto, por la gracia de Dios, estoy representando a este espacio como precandidato a intendente junto a la doctora Paola Brindo. Muchos la conocen, es una mujer muy valiosa aquí en Salto. Y yo, en realidad, quiero hablar de algo que nadie habla. Quiero hablar de la familia, quiero hablar de los valores, quiero hablar de los principios. ¿Y por qué te digo que nadie habla? Porque a nadie le importa. Porque cada uno está viendo a ver cómo hace para defender sus intereses personales, para ver cómo hace para mantenerse en una posición de privilegio, en un lugar de confort. Y entonces, no es importante en la agenda de ellos hablar de lo que yo considero que sí es importante. Y es la familia. Somos la única propuesta que se preocupa por devolverle a la familia el lugar que merece. El lugar del respeto, el lugar de la honra, del honor, el lugar de la educación a nuestros niños. Vos sabés que tenemos un problema gravísimo, del cual nadie habla. Y nadie habla porque, claro, no les conviene hablar. Porque hablar sobre esto implicaría perder algunos votos. Por eso, yo le estoy hablando a la gente que verdaderamente ama a la familia tradicional. Vos sabés que tenemos un problema gravísimo en las escuelas. Se está imponiendo el ESI. ¿Qué es el ESI? El ESI es una ideología de género. Es decir, muchos dicen que nosotros estamos en contra de la educación sexual. No, no, no. De la educación sexual, no. Pero del ESI, sí. Porque eso es ideología de género. Eso es transformarle a los niños la idea de quiénes son. Porque vos sabés una cosa, bueno, seguramente igual que yo, Dios creó hombre y mujer. Y nosotros, en nuestra familia, tenemos niños y niñas. Pero resulta ser que ahora en el colegio les están enseñando que no son ni una cosa ni la otra. Son lo que ellos quieran ser. De manera que quiero que vos sepas cuando vayas a votar que si nos votás a nosotros vas a votar familia, vas a votar valores, vas a votar patria. Eso es lo que quiero que vos sepas. No vas a votar otra cosa. ¿Tenés derecho a elegir otros espacios? Por supuesto que sí. Ahora, quiero que te quede claro este punto. Nosotros nos estamos dirigiendo a las familias, a la familia tradicional que ama a sus hijos, que ama a sus nietos y que ve con preocupación cómo se está violentando la educación de los niños en las escuelas. Prácticamente se los está convirtiendo en una fábrica de niños trans. Y yo lo digo esto con mucho respeto, con mucho cuidado, pero es la verdad. Así que, si querés hacer algo por este salto que tanto amamos todos, votá-nos. Soy Sergio Basset, precandidato a Intendente por Consenso Federal 2030, espacio que representa a Roberto Lavagna y Juan Manuel Ortubey. Y en la provincia, a Eduardo Balibuca. Hoy vamos a hablar de tres propuestas que tenemos, que estamos trabajando y tenemos para decirle a los vecinos. Una de ellas es el tema viviendas. El tema viviendas es donde estuvimos trabajando fuertemente con el tema de la cooperativa de viviendas, que es uno de los proyectos que tiene el equipo, como también hemos estado reunidos también para observar y ver qué posibilidades tenemos con el equipo de Ismael Pasaglia, el equipo que está trabajando en el Instituto de la Vivienda, donde ahí hemos tenido contacto directamente con Pasaglia y hemos hablado de la posibilidad de tener viviendas en salto para después del 10 de diciembre, donde nos dieron la posibilidad amplia de eso y de poder darle a cada vecino de salto por ahí una vivienda o buscar un cupo de viviendas para salto que hace tanto tiempo que no se está realizando. Así que en ese sentido, los vecinos de salto les digo que en el tema viviendas estamos trabajando y estamos trabajando directamente por ahí con Pasaglia porque me uno en la amistad de hace mucho tiempo con Ismael y por ahí tengo la posibilidad de juntarme y pedirle la posibilidad de tener viviendas y darle una respuesta a los vecinos que me están preguntando por el tema viviendas. El otro punto que estamos trabajando es la banca número 17, esa banca que le pertenece al ciudadano, al vecino de salto para informar los reclamos dentro del Consejo Deliberante. Sabemos que es una banca que no tiene voto, pero sí tiene la voz y puede el vecino de salto exponerse para decir sus reclamos, para decir qué le está pasando en cada lugar. En una localidad, en un barrio donde el vecino necesita hacer un reclamo y por ahí no es escuchado y con esa banca se puede enterar un poco sabiendo que el Consejo Deliberante va transmitido en forma directa y todo salto lo ve por el tema del canal. El otro tema y el otro punto que estamos trabajando es el tema del transporte, algo que me toca muy de cerca porque después de 22 años habíamos logrado traer de vuelta el transporte a salto. Sabemos que por ahí no funcionó, pero también tengo la posibilidad de saber por qué no funcionó, cuáles fueron las causas de por qué el transporte no funcionó. Sabemos que no tuvimos el apoyo necesario desde el gobierno local para poder hacer funcionar el transporte. Sabemos que por ahí necesitábamos un poco más de difusión, que no se hizo por dónde estaban los recorridos, por dónde estaban las paradas. Pero bueno, yo creo que tengo la promesa de la empresa de volver a salto, de volver a poner el transporte, de poner el recorrido que teníamos en aquel momento y por ahí mejorarlo, para pasar por la fábrica, para pasar y llevar a la gente de los barrios más alejados al centro del salto. Esas son las tres propuestas que medianamente tenemos en mente como para el transporte. También diciéndole a la gente que pueden ser los chicos gratis que van a la escuela, porque no queremos que la moto se use de colectivo, sino que la moto se use para dos personas y los docentes gratis y también como también los jubilados gratis, como se está haciendo en otros lados. Siempre haciéndolo con las UBE, que las sigo teniendo en salto las UBE. Y bueno, nada, esos eran los tres puntos que tocamos, esos son los tres puntos que queríamos informarle al vecino. Así que les digo, este 11 de agosto votá lista 137A y siempre vamos a estar cerca de cada vecino. Gracias.